Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si tú bailas conmigo, tú sabrás vivir La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me beses Quiero que me beses Quiero que me beses Quiero que me beses ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.